Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, en esta ocasión les traigo una partida entre Magnus Carlsen vs Fabiano Caruana, una de las partidas del match que estuvo bastante disparejo ya que Magnus arrasó por completo con Fabiano Caruana, inclusive creo que no perdió ninguna partida. Sin más vamos a ver la partida que empieza con D4 abriendo con un peón de dama el campeón del mundo, caballo F6 juega Fabiano Caruana jugando flexible, C4 juega Magnus Carlsen simplemente controlando casillas centrales y E6 dándole salida al alfil de casillas negras, caballo C3 por parte de Magnus Carlsen que desarrolla su caballo de forma natural y alfil B4 por parte de Fabiano Caruana entrando en lo que se conoce como la defensa nimso india, la idea es controlar la casilla E4 y en algunos casos doblar la estructura de peones después de alfil por C3. Magnus juega dama C2, emplea la variante capa blanca que defiende muy bien su caballo de C3, también se conoce como la variante clásica. En roque corto por parte de las piezas negras poniendo en seguridad su rey y ahora Magnus Carlsen hace A3, pidiéndole rápidamente explicaciones al alfil de casillas negras, el cual Fabiano Caruana lo entrega por el caballo. Alfil por C3, dama por C3 y D5. Fabiano Caruana golpeando rápidamente el centro, jugando super hiper agresivo. C por D5 juega Magnus Carlsen y caballo E4, jugada intermedia por parte de Fabiano Caruana que se atacó la dama de Magnus Carlsen. Magnus retira la dama a C2 desde donde presiona el caballo de E4 y también presiona el peón de C7. E por D5 juega Fabiano Caruana protegiendo su caballo y dejándolo bien centralizado. Alfil F4 juega Magnus Carlsen, la idea es desarrollar su alfil fuera de la cadena de peones y caballo C6 por parte de Fabiano Caruana que empieza a poner presión sobre el peón de D4. E3 juega Magnus Carlsen defendiendo dicho peón y de donde le salía ahora a su alfil de casillas blancas. Torre E8 juega Fabiano Caruana poniendo presión sobre la columna E, aprovechando que el rey todavía se encuentra en el centro, pero Magnus Carlsen parece que tenía esto bien revisado y hace la jugada natural caballo F3 sigue con el desarrollo al estilo capa blanca. En esta posición Fabiano Caruana inspirado hace la jugada G5, metiendo ya presión sobre ese alfil y moviendo la estructura de peones del enroque. Atacamos el alfil así que Magnus Carlsen juega alfil G3, Fabiano Caruana le mete a H5 y va por todas. Aquí la verdad Fabiano Caruana quiere reventar a Magnus Carlsen. Pero Magnus con toda la calma del mundo hace alfil D3, desarrolla una de sus piezas y le dice a Fabiano Caruana que le meta H4 si es capaz. Y Fabiano Caruana pues efectivamente hace H4 atacando ese al pelo. Magnus lo retira a la casilla E5 y ahora presiona sobre el caballo de E4. Aquí tal vez más de uno estaría tentado de jugar F6. Esta jugada lleva a una posición tablifera después de alfil por E4. Buena jugada ya que después de DxE4 y DxE4 la dama puede entrar por la casilla G6. Y es imposible que las piezas negras se escapen de un perpetuo. Es decir, FxE5 si queremos ganarnos el alfil vendría dama G6 jaque y si rey F8 simplemente viene dama H6 jaque. Y aquí el negro tiene que jugar rey G8 porque si juega rey E7 sería muy peligroso ya porque vendría caballo por G5 y ahora si las negras estarían sufriendo. Dama G6, rey F8, dama H6 y aquí prácticamente las tablas son obligadas. Así que después de alfil E5 Fabiano Caruana quería apretar. Hace la jugada alfil F5 defendiendo su caballo y Magnus Carlsen aprovecha y juega H3 deteniendo esa avalancha de peones tan poderosa que estaba metiendo Fabiano Caruana. Caballo por E5 Fabiano Caruana elimina ese alfil que está centralizado y estaba muy bien ubicado y Magnus hace DxE5. Interesante jugada. No retoma con el caballo sino que toma con el peón y además le da la casilla al caballo para en un posible futuro poder jugar contra ese alfil de casillas blancas que podría llegar a ser en un final muy débil. Magnus Carlsen siempre jugando pensando en el final. Dama E7 emplea a Fabiano Caruana. La idea es que pone presión sobre el punto E5 y ahora también prepara la jugada C5 desde donde puede ganar bastante espacio y crear contrajuego. B4 juega Magnus Carlsen controlando un poco la casilla C5 y logrando que la ruptura no sea tan fácil de realizar. Sin embargo Fabiano Caruana insiste y hace torre a C8 para poder jugar C5 en buenas condiciones. Magnus Carlsen al estilo de alfacero juega en roque corto. No le importa que esos peones estén tan cerca del enroque. Parece ser que Magnus lo tenía muy bien calculado. Alfil G6 juega en las piezas negras. La idea es en algunos casos defender su alfil de posibles descubiertas y prepara también a veces la jugada F5. Magnus Carlsen aprovecha que no hay ninguna amenaza por parte del negro y juega torre de A a C1 poniendo algo de presión sobre el punto C7 y controlando aún más la ruptura C5. C6 por parte de Fabiano Caruana si parece ser que no tiene intenciones ya de jugar C5 pero en realidad su idea es jugar un B6 para simplemente jugar un C5. Torre de F a E1 Magnus Carlsen simplemente ubica su torre sobre la columna E desde donde puede mirar por rayos X la dama negra. B6 ya rápidamente Fabiano Caruana quiere hacer C5 pero quiere hacerlo con la ayuda del peón de B6. Aquí Magnus Carlsen dice que pasa del plan de Fabiano Caruana y juega caballo H2 entregando el peón de E5 como si nada. La idea es que tal vez la mejor jugada sería C5 siguiendo con el plan normal de las piezas negras pero después de caballo G4 las blancas ya tienen ideas de incorporar un caballo en la casilla F6. Esta línea de esa manera debe mostrar cuál era el plan de Magnus Carlsen. Así que después de caballo H2 dice Fabiano Caruana yo me como ese peón y se lo come sin asco pero Magnus le mete después F3 y esta era otra de las ideas que tenía Magnus al jugar caballo H2. Presionar sobre ese alfil que ahora está ubicado en la casilla G6 y entrar con todas las piezas. Vamos a ver que aunque el blanco tiene buenas posibilidades de ataque las negras también tienen unas chances muy interesantes. Caballo G3 juega Fabiano Caruana, un caballo molesto muy cerca al enroque enemigo y alfil por G6 Magnus Carlsen entra con toda en el enroque enemigo. F por G6 y dama por G6. Antes de continuar con la partida me gustaría pedirles el favor que no olviden darle like al vídeo y de suscribirse si aún no se han suscrito. Sin más continuemos con la partida que está muy buena. En esta posición Fabiano Caruana confiaba en la jugada dama G7 que a decir verdad es la mejor defensa que tiene las negras en esta posición. Luego Magnus le mete torre por C6 ganando un peón limpio en esta posición. Pero vamos a ver que las negras tienen buenas chances de encontrar contrajuego y esta es la línea que mejor recomienda la máquina. La verdad Fabiano Caruana estaba jugando muy bien en estas posiciones. Dama por G6, Fabiano Caruana cambia las damas, torre por G6, rey F7 atacando la torre y torre por G5. Magnus y gana un segundo peón. Pero la compensación que hay para las piezas negras es que la torre que está en la columna C se va a activar mucho y ese caballo que está en G3 es demasiado molesto. D4 le mete Fabiano Caruana buena jugada presionando sobre la torre que se encuentra en E1 por lo tanto no se puede tomar el peón y Magnus Carlsen aquí comete una pequeña imprecisión y juega caballo G4. Cabe aclarar que aquí ya vamos a entrar en los apuros de tiempo. Parece ser que la mejor jugada para la máquina era caballo F1 tratando defender el peón de E3 y eliminar ese caballo que es muy molesto en esa casilla. Sin embargo caballo G4 no es tan mala y Fabiano Caruana mete torre C3. Busca no presionar sobre el peón de E3 y sobre el peón de A3. E4 mete Magnus Carlsen creando un peón pasado pero esto también es una pequeña imprecisión porque creas un peón pasado también para el negro. Así que aquí la lucha va a ser en quien pueda coronar primero ese peón. Torre D8 juega Fabiano Caruana ubica su torre detrás del peón con la intención de poder mandar el peón rápidamente. Al parecer la mejor jugada según la máquina era torre de E a C8 y buscar torre C1 para cambiar esa torre que defiende muy bien la posición blanca. Pero torre D8 también tiene unas ideas muy interesantes y aquí Magnus mete E5. Se va con toda para ir a coronar ese peón. Aquí Fabiano Caruana comete un error y hace torre C6 buscando evitar que ese peón corone. Sin embargo aquí la mejor defensa era con la otra torre E8 y mantener esa torre Dc presionando en A3 y apoyando el peón que también va a coronar. Pero como digo torre C6 se jugó en la partida y recordemos que ya estaban en los apuros de tiempo. F4 mete Magnus Carlsen que apoya el peón que va a coronar y es muy raro que eso sea un error. La verdad es que la máquina ve que aquí la mejor jugará B5 atacando esa torre que la única forma a la que podemos explicar ese torre C6 es que se dirija a la casilla E6 defendiendo ese peón. Y ahora F4 sí sería muy fuerte porque viene con F5 ganando un tiempo sobre la torre. F4 es un error porque permite las negras también jugar D3 y empezar a avanzar su peón. Y ahora aquí se convierte en una carrera Magnus mete F5. Fabiano Caruana mete D2 atacando la torre. Magnus mete E6 jugada intermedia. Rey E7 Fabiano Caruana debe mantener el rey muy cerca a los peones. Torre G7 jaque. Magnus busca quitar ese rey que está incomodando la carrera de los peones. Rey D6. Estamos atacando la torre y Magnus con toda la calma juega torre D1. Aquí Fabiano Caruana ha hecho una gran partida y le mete torre C1 buscando cambiar esa torre que defiende la coronación. Aquí las blancas deben tener cuidado. No podemos seguir avanzando los peones porque incluso podríamos recibir mate. Así que Magnus Carlsen baja el caballo para defender la coronación. También pone algo de presión sobre el punto F5. Y aquí Fabiano Caruana comete un error y juega rey E5. Hasta ahora Fabiano Caruana había jugado una buena partida. Aquí la mejor jugada según la máquina era torre por D1. Cambiando esa torre y después de caballo por D1 venir con caballo por F5. Y aquí ya la posición es muy tablífera. Ambos peones que están a punto de coronar están muy bien controlados. Es posible que el blanco quede con un peón de más pero no es tan fácil de coronar esta vez. Rey E5 lo que permite es la jugada torre D7 y le da chances al blanco de poder continuar con las amenazas. Ahora Fabiano Caruana tiene un dilema y es que está a punto de perder el peón de D2 por la idea táctica de que la torre está indefensa. Torre de D hace 8 juega Fabiano Caruana que se hace el error definitivo. Prácticamente está haciendo una excelente partida. Aquí la mejor jugada según la máquina es torre por D1 y después de caballo por D1 torre E8 manteniendo control total de los peones. Esta posición todavía es un poco inferior para las negras pero no es tanto como la que vamos a ver a continuación. Después de torre de D hace 8 que fue lo que hubo Fabiano Caruana vino torre por D2. Fabiano Caruana acaba de perder la única esperanza que tenían las piezas negras de poder mantener las tablas. Rey E4 juega Fabiano Caruana activa aún más su rey y presiona el caballo D3. Magnus juega Rey F2 activa su rey y defiende el caballo. Caballo por F5 le mete Fabiano Caruana tratando de recolectar algunos peones pero aquí Magnus le mete torre por C1 jugada intermedia y empieza a simplificar la posición y vean que el rey negro está muy lejos de controlar el peón de E6. Torre por C1 y caballo por F5. Acá la posición ya está completamente ganada para el blanco porque el rey está muy lejos. Rey por F5 vino en la partida. E7 de Magnus Carlsen a una casilla de coronar y torre C8 de Fabiano Caruana que la verdad ya aquí no hay nada que hacer porque Magnus le mete torre de 8 y a la próxima va a coronar. No importa cuánto saque le meta Fabiano Caruana es imposible evitar que Magnus se lleve este punto. Increíble partida que se metieron estos dos grandes titanes del ajedrez pero Magnus tiene un temple increíble y siempre siempre se ha llevado a Fabiano Caruana en los apuros de tiempo o en estos ritmos que son muy rápidos. Fabiano Caruana tampoco hizo una mala partida simplemente hoy no fue su día. Espero que les haya gustado la partida tanto como a mí no olviden darle like de suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.